¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con un video nuevo para las de Yomir... Ya, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues algo innovador, algo que nadie sabe. ¿Qué cosa machito? ¿Las oleadas? Bueno, ya les he dicho varias veces que las oleadas es algo que ya no se hace en este 2024, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, desde el 2022 ya no se hacía. Oleadas es simplemente para juntar y conseguir los cuponcitos. ¿Cuál cuponcito, weibo? Estos, los de acá. Para canjearlo, comerciar y obtener este... ¿Por qué me sale? Ah, tengo 21. O para obtener los materiales. Los materiales necesarios para conseguir los planos. Pero ya saben, ¿no? Ahora los planos se consiguen en el pase... Uy, se acabó. Ah, verdad. Se había acabado la temporada. Ahora se consiguen en el pase acá, nivel 33. Algo que tienes que hacer siempre si no tienes todos los planos. Mira que a mí me ha salido machito. Y en estos planos te puedes... En este plano me salió el machete, me salió la sierra, me salió todo. O sea, esto es para todo. Repito. Para todo. Se puede conseguir ahí en palestra, en aduanas. O sea, ya. O sea, no es necesario gastar en las 99 oleadas. Eso era 2017. Diciembre, me parece que salió. Diciembre de 2017. Era la única forma. No había otra. Ahora, por ahí machito, pero yo quiero utilizarlo. Ya, la recomendación. Mira, ¿qué arma se utiliza acá? Acá tienes que utilizar sí o sí la Glock. O sea, no es que sea el arma predilecta, pero... El mayor beneficio va a ser acá con la Glock. La K, ¿dónde se usa la K? La K se usa para palestra. En Bunke Bravo, M16. Y así. O sea, cada arma tiene su zona. En este caso, como te digo, lo ideal es que uses la Glock. Machito, modificado, ¿no? Bueno, capaz veamos en un video... Ahora que estamos haciendo las guías 2024 Super Illuminati, te enseñe cómo se hace. Lo de hoy, ¿qué es? Las minas. Machito, ¿y cómo consigo las minas, por favor? Las minas se consiguen. Primero, Bunke Bravo. Segundo, Comuna. Tercero, cualquier eventillo por ahí. ¿No es algo fijo? Me parece que en casa mayor también te lo puede dar como recompensas abriendo unos cofres. Pero la zona correcta, correcta, es Bunke Bravo. Y si mal no recuerdo, piso 4. Porque en el piso 2, 3 y 4. En el piso 4 se ha asegurado. Laboratorio, me parece que también en los cofres del laboratorio también te puede salir. Pero como digo, el fijo, fijo. Piso 4. Bueno, tampoco hay que sea fijo porque te puede salir la pólvora o bien la mina. Ese machito se llega a obtener bastante... No se llega a obtener muchos que digamos. Si recién estás empezando, ¿dónde utilizo la mina entonces, huevón? En ningún lado. No hay ni una zona... O sea, te puede servir para... Para... Cosillas que no tienen mucho sentido. Pero te podría decir que la zona correcta... Para hacerte más fácil algo que ya no se use, como son las 99 oleadas, sería acá. ¿Por qué, huevón? No sirven las minas en palestra. O sea, sabemos que hace como... Me parece que es 400 de daño si no tienen defensa. O sea, zombies normales, todo eso se los baja. Hasta... Hasta el Orondo. Porque el Orondo tiene 350. O sea, todo lo que sea con 400 de salud. Si tiene defensa ya es otra cosa. Pero las minas no suelen... No se suelen usar. O sea, no tienen un lugar específico. Repito. La única zona que, pongamos entre comillas, puede ser útil es en las 99 oleadas. ¿Por qué? Porque las oleadas cuando empiezan a llegar al nivel 90... Me parece que es del 85. Pero no sé por qué me hace presumir que es del 90. Del 90 para arriba, los zombies que te van a salir de las oleadas van a ser en mayor cantidad. Es más, la última oleada te bota 5 zombies más. No sé cuántos son al comer... A ver, veamos. Al comienzo me parece que te botan 3 nada más. Este no es guía de oleadas, es de la mina. Un zombie. Dos zombies. Repito, no es una guía para 99 oleadas. Si lo dejas... Si llegamos a un millón de likes, te hago la guía actualizada, ultimita de verdad. Tres zombies va aumentando. Dos, tres. Hasta que llegue a cinco, me parece. Y ahí se estanta. Tenemos tres. No se mueve. Aún siguiente. Acá deberían venir más, ¿no? Uno, dos, tres. También igual. El problema es el oficial zombie. En el resto, acá tienes que dar vueltas, ¿ya? Como digo, no es una guía. Así que por condiciones del video simplemente es para que veas. Digo, mientras vas juntando las minas, la única zona recomendable es acá. ¿Cómo que ahí, güibú? Colocamos acá la mina con otra una por si acaso. Dejamos... ¿Cuál es el punto correcto? Bueno, esto puede variar, ¿ya? O sea, hay una zona, un punto en concreto, pero por ahí puedes tener mala suerte y que no salgan como tú quieras. No se tiene que poner el personaje muy pegado, ni muy a la izquierda, ni en el centro. Tiene que ir a esta puerta. Si aprecias bien la puerta, el portón o esto, está dividido por la mitad y tiene cuatro cuadrantes, ¿no? De la mitad para la derecha es donde deberías estar colocando la mina. ¿Cómo que la mina? Sí, acá la mina. No tanto trata que sea justo, o sea, en la mitad, de la mitad a la derecha. No sé si se entiende. En este cuadrado. Acá hay un cuadrado, no. Si no, divídelo en la mitad, en forma vertical, a la derecha donde está justo el personaje. Por ese lado tiene que estar a la mitad. Tirando a la derecha. Colocar la mina. No cerca, no se puede tampoco, ni tan lejos. Lo ideal sería ahí. Ahí. ¿Estás viendo, no? Mitad, mitad. No tan pegado, no tan lejos. Y en teoría deberían morir todos. Siempre pasa eso si lo colocas bien. Como digo, esa es más o menos la zona por la que se podría ir. Vamos a chequearle. Nos pegamos a la derecha. Ahí murieron cinco, me parece. Sí. Dos, tres, cuatro. Sí, creo que cinco murieron. Y listo. Y así, vas reclamando tus estos. Y es, como te digo, la zona correcta. A ver de nuevo. O sea, machito. Pero no lo doy exactamente. Exactamente no tiene que ser ahí. Pues no sea huevo. O sea, es una forma de hacerte entender que por ese lado intenta colocar las minas. No gastes acá a la mitad o muy abajo o muy acá lejos. No, no, no. Trata de hacerlo ahí. De nuevo vamos a ver si me sale. Muy lejos. Aunque creo que está un poquito lejos. Pero a ver con dónde se coloca. Creo que sí está un poco lejos. No me deja ver la sombra. A ver, a ver. En el minimapa también se aprecia. Ya, ok. Está más o menos bien. Le damos click a ver si salió. Nos pegamos a la derecha. Machite, ¿para qué te pegas a la derecha? A ver, te explico. Si tú pones acá, o sea, ya me pones todo esto. Si te vas para acá, a este lado rápido corriendo, los zombies al salir de la puerta van a buscar al personaje. Ok, obviamente. Si te vas para acá rápido, al centro, el zombie. Recuerda dónde se colocó la mina. Los zombies salen de esta puerta. Al salir, o bien se van de frente tratando de buscarte. O bien te buscan donde pusiste en la maquinita esa. Así que si salen por acá, se van a ir para acá, para la derecha. Y justo para ese lado estoy colocando las minas. Machito y el zombie lento. El zombie lento también, no te preocupes. No es de que pisa la mina y ya. Los que van más rápido, pasan por la mina. No explota al toque, será un segundo, ¿no? Más o menos para que explote. Le da suficiente tiempo, como has visto, para los escudos. Acá está el escudo morido. Para que el escudo también caiga. Pero trata, o sea, trata, como digo. Pones acá el interruptor y trata de pegarte así como yo estoy haciendo. Para que los zombies traten de irse para ese lado. En forma de diagonal hacia la derecha. O si no queda... Es que el problema es que si te quedas pegado. Si me quedo acá en la máquina. Es posible que no se vayan tan inclinados los zombies. Intenta. O sea, tampoco te digo que es así la regla. ¿Desinformas? No, pues. Ah, no he puesto mina. Ya, ¿y en qué momento voy a utilizar las minas? Las minas están hechas para aquellas personas que quieren llegar al nivel 99. O lo más alto posible. Y utilizarlo en las últimas rondas. A ver, yo tengo ahorita 20-40. ¿Qué sería lo ideal? Machito, tengo 20-40 ya. Hago 99 oleadas y las últimas 20 oleadas le pongo mina. Te va a salir súper rentable. Y en 40 no puede ser. Las últimas 40... No sea huevón, pues. O sea, date cuenta de que las últimas son las más difíciles. Las primeras son más fáciles. Así que no tiene mucho sentido. Es como que tengo 199 minas. Voy a utilizar las 99 en las 99 oleadas. No, pues. Trata de utilizarlo en las últimas. Yo creo que de nivel 20 para arriba ya está bien. O sea, nivel 80... 80 para arriba. 80-90, sí. Más o menos. Del nivel 80 para arriba ya puedes usar 20 minas. De 20 en 20. De 80 para abajo intenta gastar tus armas de fuego. Y las otras 20 que vas juntando para otras siguientes 99 oleadas. ¿Se entiende, no? Ok. Así que ese fue el secreto exclusivo de las minas. Ahora, ¿en qué momento usarlo? ¿Cuándo esté el evento? ¿Dónde está el evento? De la comisaría de policía. ¿Por qué? Porque acá puedes volver. Machito, no sé cuánto. Bueno, ese es para guía. Capaz lo suba luego. Así que esa es la forma correcta y la única zona donde se tienen que gastar las minas. No me gusta el siguiente. Adiós. Machito, voy a destruirte. ¡Gracias! No me gusta el siguiente.